Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna busca la renovación de Harold Preciado. ¿Acaso preparan su venta? El futbolista colombiano Harold Preciado del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX confirmó que ya ha tenido acercamientos con la directiva del equipo en búsqueda de la renovación de su contrato previo a su partido frente a Mazatlán FC en el play-in del torneo Apertura 2023. El delantero del equipo de los Laguneros comandados por el director técnico uruguayo Pablo Repeto habló frente a los medios de comunicación este miércoles donde fue cuestionado sobre su futuro después de sonar para salir a reforzar a otros clubes de México después de su campeonato de goleo. Yo estoy feliz en Santos, me queda un año de contrato. El presidente Dante Elizalde me lo mencionó para sentarnos a hablar. Todo queda en manos de mi representante, yo estoy enfocado en el play-in, señaló el comunicador. Harold Preciado fue contundente al señalar que todavía le queda un año de contrato en el Santos Laguna y se encuentra muy feliz en la institución, pero ya ha tenido pláticas con la directiva y con su presidente deportivo Dante Elizalde, dejando su futuro en las manos de su representante. Todo esto surge tras los rumores del interés de otros equipos de la Liga MX por los servicios de Harold Preciado, siendo los que más fuertes suenan el de la directiva del Cruz Azul después de su título de goleo con 11 anotaciones, subiendo así su interés y el precio de su carta. Por otro lado, jugará contra Mazatlán FC, Mateus Doria reporta con los guerreros previo al play-in. En medio de la pausa del torneo de apertura 2023 de la Liga MX por la fecha FIFA, el equipo de Santos Laguna sigue afinando los detalles de cara a enfrentar al Mazatlán FC en la ronda de play-in. Luego de perderse el cierre del rol regular por lesión, el conjunto de los guerreros que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repeto contó con una novedad dentro del entrenamiento de este miércoles. De acuerdo a información de Modo Guerrero, el defensor Mateus Doria ha reportado en la práctica de Santos Laguna, pero trabajó por separado del resto de sus compañeros como parte de su recuperación. Campamento Guerrero sigue la preparación rumbo al partido del play-in en contra del Mazatlán. Mateus Doria entrena por separado de sus compañeros. Torres y Aquino están en sus respectivas elecciones por la fecha FIFA. Modo Guerrero informa, cabe destacar que los defensores Mateus Doria y Hugo Rodríguez son las únicas dudas dentro del plantel de Santos Laguna de cara al juego ante Mazatlán FC. En la ronda de play-in en el torneo de apertura 2023 de la Liga MX, ya por último Santos aprovechará la fecha FIFA de cara al play-in. Ismael Govea, defensa de Santos Laguna, destacó la victoria en San Luis, que metió a los guerreros en el play-in. De igual manera, el zaguero de 26 años de edad le dio el mismo valor al cero que colgaron los laguneros en su portería en la jornada 17 del torneo. Importantísimo no haber recibido goles. El equipo se supo comportar, eso nos genera mucha confianza. Al equipo, a los compañeros, no recibir gol nos motiva al siguiente partido, a entrar concentrados, a estar en todo, mencionó. Posteriormente, en el marco de una nueva fecha FIFA, Govea explicó cómo se llevará a cabo el trabajo en el cuartel general del conjunto santista. Estos días vamos a tratar de mejorar en ciertos aspectos, que nos falta todavía por mejorar. Nos sirven estos días para enfocarnos de lleno al partido, ir por la victoria. Más que nada que estamos en casa, estamos 100% enfocados y el equipo está unido y yo los veo muy bien, comentó. Finalmente, Ismael Govea reconoció lo que se jugaría la institución verde y blanca en el duelo de la fase final ante los cañoneros de Mazatlán. Tentativamente a disputarse el jueves 23 de noviembre, el partido es matar o morir. Sí o sí, tenemos que sacar la victoria aquí en nuestro campo, con nuestra gente. Estamos motivadísimos y vamos a ir con todo por el partido, finalizó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.